Doctor, perdonen, ¿tú?, ¿ustedes dos?, usted nos conoce, los he estudiado toda mi vida, desde que era un niño, cuando escuché la historia de Shira, la alta y bella sacerdotisa de Horus, el dios Halcón, y de su amante, el príncipe Kufu, esperé y supliqué que este día viniera. Vinimos con la persona correcta. Disculpe, ¿quién es usted? Un compañero historiador. Vinimos a discutir sobre otra de sus pasiones, vándalo salvaje. No hay modo de contar su historia sin contarla de él también. Gracias. ¿Por qué esta estúpida estación compone programas repetidos? No te molestes en explicarle. ¿Soy la única en esta nave que necesita un trago? Yo digo que disfrutemos de los años 70. Excelente idea. Tengo la ropa perfecta. Tal vez el capitán Hunter no fue claro cuando les ordenó que permanecieran en la nave. Cierra esa boca de metal. Oh, no estás listo para salir con este grupo. Lo siento, niño. ¿Qué? ¿Vas a dejarme aquí? Dije que iba a cuidarte. Hace cuatro mil años, vándalo salvaje fue un sacerdote egipcio, enamorado en secreto de una sacerdotisa. Tú, o más bien, tú en tu primera vida. Pero tú estabas enamorada de otro, el príncipe Kufu. Vándalo Hatzet, como se le conocía entonces, supo de su romance y los celos mórbidos lo consumieron. ¿Ahora sí me crees? Lo cual se transformó en un asalto homicida. Y le suplicó al dios Halcón Horus que maldijera a los objetos de su odio por toda la eternidad. Pero Shira también lanzó una súplica, que Horus los protegiera para siempre, aunque otra vida se entrelazó a la suya por accidente. Vándalo, por eso es que nos quiere muertos a los dos. Mi teoría es que ustedes tres fueron expuestos a la misma radiación de los meteoritos. Compartimos el mismo poder. Y cada vez que los asesina, él lo absorbe. Es por eso que mantiene su inmortalidad. ¿Ese ha sido posible? Solo que contuvieran un elemento mutado, como el del acelerador que le dio sus poderes. ¿Pero sin evidencia nos está pidiendo lo que creamos en su palabra? No en mi palabra, la suya. Aunque me hayan olvidado, ¿cierto? Te conocimos en nuestra vida pasada. Me contaron toda su historia a lo largo de todas las eras. Pero cuando los conocí fue después de la Primera Guerra Mundial. Sus nombres eran Joe y Edith. Edith Borman. Esperé, ¿somos parientes? Ya lo olvidé, lo lamento tanto. Tranquila. Siempre me decías que si te veía en tu siguiente vida, tal vez no me recordarías. Somos nosotros. En la Feria Mundial. Eres tan hermosa, jamás te olvidé. Madre. ¿Qué edad tenía cuando? ¿Cuando los mataron? Diez. Toda mi vida me enseñaron cómo ser precavido, a moverme. Siempre un paso adelante de vándalo. Pero después de rastrearlos por cuatro mil años, se volvió hábil. Nos encontró en medio de la noche, en un pequeño motel en Carolina del Norte. Me escondieron en el clóset. Me hicieron prometerles que por ningún motivo, yo me moviera. Y eso hice. Lamento interrumpir la reunión familiar, pero esperábamos que nos dijera cómo encontrar la ubicación actual de vándalo salvaje. Se oculta en las sombras. Jamás llama mucho la atención. Pero en cada reencarnación, se coloca junto a una figura de poder. Planta la semilla de la destrucción. ¿Quién recuerda el nombre del hombre que susurraba en el oído de Gabriel Princip y lo convenció de iniciar la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Qué obtiene de eso? Mientras más enfocado esté el mundo en destruirse, menos atención le ponen a un psicópata inmortal. Con el solo propósito de subyugar a todo el planeta. Asesinó a sus padres, profesor Bortman. Sospecho que sabe dónde localizar a vándalo salvaje.